Bueno, pues el entrenamiento matinal del Athletic ha sido bastante diferente de normal, porque hoy, durante su estancia en el Stage de Suiza, han podido tirar de pedales y se han estado realizando un entrenamiento bastante, bastante diferente de lo que puede ser un entrenamiento futbolístico. La bicicleta ha sido la gran protagonista en Suiza, un lugar al que ha podido acudir ya también John Morcillo, ese jugador que había dado negativo ya finalmente en la última prueba COVID y que se ha incorporado ya también a la concentración. Bueno, también nos hemos entrado esta mañana de que ha sido intervenido quirúrgicamente el jugador Yuri Berchiche en la Clínic du Sport Paris por parte del cirujano, el doctor Gilles Reboul. En la cirugía se ha realizado un refuerzo en la pared abdominal bilateral y una tenotomía-miotomía sobre el adductor largo derecho. La previsión a corto plazo es que el jugador abandone el centro hoy mismo. El pronóstico en cuanto a su reincorporación es que vuelva a estar disponible en un plazo de aproximadamente tres meses. ¡Gracias! ¡Gracias!